¿Cuál es la rivalidad de Boca? No, me ha perdido injustamente el caso de Racing, muchos partidos de Arsenal, pero bueno, son rachas que uno tiene que salir adelante. Ahora tenemos un partido importantísimo con San Lorenzo para tratar de cerrar este semestre que por ahí Banfield no lo venía acostumbrado haciendo. Víctor, ¿qué sensaciones deja este partido? ¿Fue feo? ¿Lo ves así? ¿No es lo que se esperaba? No, me parece que el primer tiempo estaba muy controlado el partido en el sentido que teníamos situaciones de gol y Boca no lo inquietaba. Como dije anteriormente, por ahí nos falta una cuota de suerte, que por ahí poníamos marcado el primero, así mismo Boca también tuvo dos claves en el segundo tiempo. ¿Segundo lo ves que se cayó un poco el equipo? En el segundo tiempo se cayó bastante. Lo que pasa es que está sintiendo ya también el semestre largo que tuvo y más a la época del año que estamos. ¿Deja amargura este torneo por lo hecho por Banfield? Sí, sin duda, porque no lo veníamos acostumbrados a hacer. En los torneos no lo veníamos dejando la imagen que dejamos en este, pero bueno, son rachas, como dije anteriormente. Asimismo, los partidos que hemos perdido no hemos estado por ahí en el nivel de siempre y en ningún momento lo superaron los rivales tampoco. ¿Vos pensás que el tema sobre la posible ida de Falción influyó en el juego del equipo? No, yo digo que no. Uno que ha jugado siempre al fútbol sabe que en la época del año en que estamos, que se termina un campeonato, empiezan a correr rumores, que vienen jugadores, que se dan jugadores y le toca a Julio. Yo creo que toma repercusión porque es Boca, pero son rumores normales de la época del año en que estamos. Se viene San Lorenzo. ¿Sería linda una victoria como para cerrar el año con una sonrisa, dejando un poco de lado también este magro torneo de Banfield? Sí, terminaríamos el año por ahí, no con lo que habíamos pensado al inicio, pero cerrando un torneo por ahí no tan bueno, con 23 puntos, que sería ideal. También como para ya pensar en lo que es la pretemporada y encararla de otra forma. Sin duda, cerrar el año con un triunfo, pensando en irse con 23 puntos de la idea y hacer un borrón y cuenta nueva para el torneo que viene.